En el episodio anterior de, La Historia, Evolución y Versiones de Microsoft Windows, vimos que hizo Windows 3.0 para iniciar con el auge de la familia de Microsoft Windows, como el proyecto OS barra 2.3.0 pasó a ser Windows NT, y la primera versión multimedia en la historia de Microsoft Windows. Ahora si, veamos lo que pasa en este episodio de, La Historia, Evolución y Versiones de Microsoft Windows, Episodio 3. ¿Cuál será el nuevo logotipo de Windows? ¿Una piedra o una pa... Oye, déjate de payasadas. El desarrollo de Windows 3.1 duró desde comienzos de 1991 hasta comienzos de 1992, siendo lanzado el 6 de abril de 1992, lo que incluyó Windows 3.1 fue lo siguiente, un nuevo logotipo para toda la familia de Microsoft Windows con los colores rojo, azul, amarillo y verde, una nueva instalación con dos modos, Los cuales serían, Instalación rápida, la cual sería para las personas poco experimentadas en el campo de la informática, esta instalación instalaría lo que estaría marcado de manera predeterminada por el sistema, la otra instalación sería, Instalación personalizada, la cual sería para personas experimentadas en el campo de la informática, esta instalación permitiría al usuario que se instalaría con el sistema y que no. Windows 3.1 agregó iconos más coloridos y vivos que los de Windows 3.0. Windows 3.1 reemplazó el Reversi de siempre, con un nuevo juego llamado Buscaminas, el cual entrena al usuario para distinguir los botones izquierdo y derecho del ratón, el juego trata de que tienes que buscar minas, en un campo de minas, y marcar las minas, para evitar que exploten para ganar el juego. En Windows 3.1 se agregó una terminal, en Windows 3.1, la interfaz del reloj cambió de nuevo, pero ahora tiene la opción de poner segundos al reloj, o, y, la fecha actual, y ahora puedes cambiar la fuente del reloj digital, se agregó la grabadora de sonidos, la cual apareció por primera vez en Windows Multimedia. Se agregó el reproductor multimedia, el cual por alguna razón en la versión en español de Windows 3.1 se llamó Transmisor de Medios. Sé con qué tradujeron Windows 3.1 al español, con este panfleto llamado Visit el México, voy a buscar la traducción para Hello. La traducción para Hello, es... Tenemos dificultades técnicas. Esta versión del transmisor de medios, removió el soporte para archivos triple M, pero agregó el soporte para archivos .wav, de la grabadora de sonidos. Windows 3.1 agregó el empaquetador de objetos, el cual es un programa para ver iconos de Microsoft Windows. En Windows 3.1 la interfaz del administrador de archivos ha mejorado considerablemente, en Windows 3.1, se agregó el mapa de caracteres, el cual es un programa para visualizar los caracteres especiales en una fuente específica, seleccionar y copiar uno o varios caracteres especiales, y ver en la parte inferior derecha del programa la combinación de teclas con la que se obtiene el carácter especial seleccionado. Hablando de caracteres, esta fue la primera versión de Windows con la fuente WebDynx. Windows 3.1 introdujo las fuentes TrueType and Microsoft Windows, estas fuentes agregarían una lectura más natural a tus documentos electrónicos. Ahora vamos a explorar el panel de control de Windows 3.1. La primera configuración es Color, la cual es para crear tus propios esquemas de colores, para usarlos en el ambiente de Windows, o usar uno de los predeterminados de Microsoft, los cuales son... Predeterminado de Windows, arlequín, azteca, azules, borgoña, cafés, canela, caoba, cuero negro, deportivo, economizador de pantalla de plasma, esmeraldas, fluorescente, predeterminado de pantalla LCD, LCD inverso claro, LCD inverso oscuro, moderno, monocromo, océano, pastel, el cual me sangra los ojos, rosados, sangre y fuego, el cual me sangra los ojos y tierra. La siguiente configuración es Fuentes, la siguiente configuración es Puertos, la siguiente configuración es Mouse, la cual es igual a la de Windows 3.0. La siguiente configuración es Escritorio, en la cual puedes configurar el escritorio de Windows 3.1, los diseños de escritorio predeterminados son... 50% gris, acolchado, cajas, diamantes, diseños, escocés, estrías, formas animales, paisley, ramado, trenza, trompo y tulipán. En la configuración Escritorio, puedes activar y desactivar el atajo Alt-Mast-Tab para cambiar rápidamente entre aplicaciones de Microsoft Windows, en Windows 3.1 se agregaron los protectores de pantalla, y en Escritorio puedes configurarlos, los predeterminados son... Pantalla negra, Windows Volando, los cuales son varios logotipos de Windows Volando, marquesina, en el cual puedes introducir un texto personalizado, Mistify, y simulador de campo de estrellas, hasta puedes bloquear la computadora con contraseña, puedes probar los protectores de pantalla y configurarlos. Los papeles tapices predeterminados en Windows 3.1 son... Agua, Marcos, Autos, Castillo, Cisnes, Color 256, Cuadros, Egipto, Escalera, Escocia, Granito, Hojas, Ladrillo, Logonuin, el cual es el logotipo de Windows, Maya, Ribetes, Rombos, y ZigZag. La siguiente configuración es Teclado, en la cual se puede probar la velocidad de escritura del teclado, cambiar la velocidad del ritmo de repetición, y el retraso antes de la primera repetición. La siguiente configuración es Impresoras. La siguiente configuración es Internacional. La siguiente configuración es la fecha y hora del sistema. La siguiente configuración son los puertos MIDI. La siguiente configuración es 386 Extendido, la cual sirve para que Windows optimice el modo extendido del 386. La siguiente configuración son los controladores del sistema. La siguiente configuración son los sonidos del sistema. Windows 3.1 introdujo una nueva pantalla de arranque. Windows 3.1 se lanzó justo en el momento exacto del boom de las peces con capacidades multimedia, dejando a la versión llamada Windows Multimedia en el olvido por muchos años. A mediados de 1992, se lanzó una versión de Windows 3.1 para Europa Central y Oriental, llamada Windows 3.1 para Europa Central y Oriental, la cual fue lanzada exclusivamente para Europa Central y Oriental. Mientras Microsoft seguía trabajando en el nuevo Windows NT, IBM empezó a trabajar en una versión nueva de OS 2, llamada OS 2 2.0, hasta ser lanzada en 1992. Esta nueva versión podía aprovechar todas las funciones de 32 bits del microprocesador 80386 de Intel, y puede correr aplicaciones de 2 y Windows en segundo plano. Los requisitos mínimos para correr Windows 3.1 son, un microprocesador 286, 2 MB de memoria RAM, 20 MB de espacio libre en el disco duro, ¿qué esperabas que dijera? Windows 3.1 removió la compatibilidad con tarjetas gráficas EGA, porque en 1992, ese modo de video ya estaba muerto, volviendo al tema, tarjeta gráfica Hércules, EGA o EGA, al menos monocromática. En octubre de 1992, Microsoft lanzó la primera versión de Windows con soporte nativo para conexiones a redes, la cual fue, Windows 3.1 para grupos de trabajo, la cual fue lanzada en noviembre de 1992. Esta versión de Windows fue la primera, con soporte para la transferencia de archivos mediante el protocolo Server MessageBlock, mediante protocolos de transferencia de red IPX y NBF basados en NetBios, Windows, introdujo también la primera versión de Corazones, en la cual, podías jugar simultáneamente con varios ordenadores conectados a una misma red. Un concepto muy nuevo en esos días, ya que esto fue antes del boom de los videojuegos en línea, que empezó unos cuantos años después de que empezara el boom del Internet. Esta versión de Windows es la primera en contar con un cliente de correo electrónico. En noviembre de 1992, Microsoft lanzó el paquete de video, Microsoft Video para Windows, el cual era un producto para competir con QuickTime de Apple. En esos días, el video digital tenía baja resolución borrosa, que ni estaba cerca a la resolución de 480 líneas de la televisión analógica, una tasa de fotogramas por segundo de 15 fotogramas por segundo, y eran muy pesados, por ejemplo, un video de 10 segundos, con resolución de 240 x 320 pixeles, corriendo a 15 fotogramas por segundo, con una profundidad de color de 256 colores, podía pesar hasta 12 megabytes. Microsoft Video para Windows incluyó una versión actualizada del transmisor de medios, un editor de video, un editor de sonido, un editor de paletas de colores y un editor de mapas de bits. Microsoft le ofreció a Tandy, una versión modificada de Windows 3.1, llamada Windows Modular, para su consola de videojuegos multimedia de CD-ROM, para poder reproducir contenidos interactivos multimedia, no se sabe más al respecto porque fue una de las consolas de videojuegos menos vendidas de la historia, y no conozco a nadie que tenga ese sistema de videojuegos. En esta época, Microsoft comenzó a trabajar en Windows 4.0, esta versión incluirá una nueva interfaz de usuario, compatibilidad con tecnología de 32 bits y otras nuevas funciones. El martes 23 de julio de 1993, se lanzó la primera versión de Windows de 32 bits. Este sistema operativo no estaba pensado para las computadoras personales, sino, que estaba destinado para las estaciones de trabajo de 32 bits de las empresas, y para competir con sistemas operativos como, Amiga OS, OpenBMS, iOS 2. Esta versión nueva de Windows contaba con una nueva arquitectura mucho más estable, que la antigua arquitectura de 16 bits de Microsoft 2, y a pesar de esto, contaba con soporte para, aplicaciones de 16 bits de Microsoft Windows y 2, a través de la virtualización. Este sistema operativo incluyó funcionalidades de red, y todos los programas predeterminados de Windows, fueron adaptados a la nueva tecnología de 32 bits. Windows NT 3.1 introdujo el sistema de archivos NTCS, que hoy en día sigue siendo usado en Microsoft Windows. Cuando inicias Windows NT 3.1, sale una ventana que va a preguntar por tu nombre de usuario y contraseña, esto es obviamente porque Windows NT 3.1 agregó las cuentas de usuario individuales, una de las nuevas funciones que vendrán con el futuro Windows 4.0, al cual en Microsoft se le dio el nombre clave de Chicago, basado en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Al iniciar Windows NT 3.1, sale un menú para seleccionar que sistema operativo quieres arrancar, soportando varios sistemas operativos instalados al mismo tiempo en una misma estación de trabajo. En Windows NT 3.1, hay un programa para administrar las cuentas de usuario, la cual, es, administrador de usuarios, en la cual, puedes crear nuevas cuentas de usuario, o administrar los privilegios de una existente. Windows NT 3.1 no corre en Microsoft 2, pero tiene su propia terminal de comandos en la cual puedes ejecutar comandos de Microsoft 2. Para prevenir apagones eléctricos, Windows NT 3.1 permite el uso de un sistema de alimentación ininterrumpida. En el panel de control de Windows NT 3.1, se agregaron 6 nuevas configuraciones, las cuales son, Sistema, para ver las especificaciones técnicas de tu equipo, como procesador o cantidad de memoria RAM instalada. Cursores, ya que ahora en Windows NT 3.1, puedes configurar los cursores del sistema, y también, poder configurar cursores animados. Caballo Las configuraciones que se introdujeron en Windows NT 3.1 que aún no mencione fueron, Servidor, Servicios, Dispositivos y Sistema de Alimentación Ininterrumpida. En la configuración monitor, del panel de control, puedes probar un nuevo modo gráfico con un patrón de prueba, y luego, el sistema operativo te va a preguntar, si se mostró de manera adecuada el patrón de prueba. Windows NT 3.1 es el primer sistema operativo de Microsoft, en soportar varios monitores conectados al mismo tiempo, a un mismo equipo. Los requisitos mínimos para correr Windows NT 3.1, eran muy exigentes para los estándares de 1993, pero recordemos que este solo fue lanzado para las estaciones de trabajo de las empresas, los requisitos mínimos para correr Windows NT 3.1, son un Intel 386 corriendo a 25 MHz, 12 MB de memoria RAM, y 75 MB de espacio libre en el disco duro. Si corrías este sistema operativo bajo la arquitectura RISC, los requisitos mínimos eran, un procesador MIPS R4000, 16 MB de memoria RAM y 92 MB de espacio libre en el disco duro. Aún no hemos terminado con Windows NT 3.1. A finales de 1992, se lanzó una nueva versión de Windows 3.1 para las pen computers, llamada, Windows for Pen Computing 1.0, el cual era el mismo Windows 3.1 de siempre, pero con herramientas de reconocimiento de escritura a mano, un programa de entrenamiento de reconocimiento de escritura a mano, el teclado en pantalla, un programa de cuaderno, que tiene un calentario con agenda. Hey Dolph, take a member on your Newton. Beat up, Martin. En julio de 1993, se lanzó una nueva variable de Windows NT 3.1, llamada, Windows NT 3.1 Advanced Server, la cual era exclusiva para los servidores de las empresas, los requisitos mínimos para correr Windows NT 3.1 Advanced Server son, un procesador 486 corriendo a 25 MHz, 16 MB de memoria RAM y 90 MB de espacio libre en el disco duro, los requisitos mínimos bajo arquitectura RISC eran, 16 MB de memoria RAM y 110 MB de espacio libre en el disco duro. En 1992, Microsoft un comienzo para adaptar el sistema operativo Windows de las computadoras de escritorio a la productividad móvil, el proyecto obtuvo el nombre clave de WinPad. El 8 de noviembre de 1993, se lanzó Windows 3.11, el cual es una actualización a Windows 3.1 que arregla errores, como dato curioso, Microsoft la ofreció como una actualización gratuita a aquellas personas que ya tenían Windows 3.1 instalado en sus computadoras personales. En noviembre de 1993, Microsoft lanzó Windows para trabajo en grupo 3.11, el cual arregló errores de Windows para trabajo en grupo 3.1, añadió acceso a archivos de 32 bits, y soporte para redirectores completos de redes de 32 bits. Después del lanzamiento de Microsoft 2.22, en 1994, los fabricantes de computadoras dejaron de poner Windows 3.1 de fábrica en sus computadoras, y empezaron a venderlas con Windows para trabajo en grupo 3.11, debido a su mejor estabilidad que la de Windows 3.1. En el próximo episodio de La Historia, Evolución y Versiones de Microsoft Windows, veremos cómo avanza el proyecto Chicago, y los futuros planes de Microsoft para la segunda versión de Windows NT.